¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates aquí por Canal U. Y como todo día lunes vamos a hablar de personalidades destacadas de nuestra República Argentina. Y en este caso un pintor que ha sido maestro, que ha sido referencia gracias a su forma de proceder para aprender cada vez más y para demostrar que con esfuerzo los resultados llegan. Hablamos de Lino Spilimbergo, una personalidad que podemos investigar hasta el cansancio si uno se pone a investigar porque hay tanto en Buenos Aires como en Córdoba como en otras provincias rasgos de sus trabajos que son realmente increíbles. Bienvenidos a Debates. Nació un 12 de agosto de 1896. Y lo que ustedes quizás no sepan es que Enea no es un nombre. Enea es un apellido. Su nombre era Lino. Y lo que es más curioso es que Spilimbergo tampoco es un apellido. La verdad es que el padre de Lino había nacido en el pueblo de Spilimbergo. Los primeros años de Lino fueron muy duros. Trabajó de lavacopas en Mercedes. Fue peón de campo. Y el arte siempre lo tiraba. Mi abuelo ingresó en el año 1915 en la Escuela de Bellas Artes Priliano por Redón. Y tres años después se recibió de profesor de pintura y dibujo. Realizó sus estudios en la mitad del tiempo. El normal son los seis años. Bueno, bueno, vamos a conocer más sobre Lino Spilimbergo. Está con nosotros Pablo Canedo, artista plástico. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ileana Echemendi, Gigi para los amigos y para todos los conocidos que la quieren tanto, artista plástica también con nosotros y profesora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, nos encantó poder plantear el tema de Lino Spilimbergo porque mucha gente escucha a estos artistas nombrar, a renombrar calles con su nombre, museos y libros. Y bueno, profundicemos. ¿Por qué no? Hoy en debates dijimos, vamos a conocer más sobre Lino Spilimbergo. Nació en Buenos Aires, ya este 12 de agosto se van a cumplir sus 122 años de su nacimiento, pero que ha dejado huellas, decíamos, en todas partes. Antes de comenzar el programa alcanzábamos a hablar entre nosotros que es increíble la personalidad de Spilimbergo, ¿no? Y que nos abraza con fuerza a los cordobeses. ¿Por qué no decirlo? Sí, así es. Es una personalidad muy especial porque se conjugan dos facetas que son raras de encontrar en una persona, en un artista, que es justamente el de ser artista y ser docente. Ser maestro y maestro de maestros, aparte. Eso es lo muy interesante de encontrar en la personalidad de Spilimbergo porque se dedica paralelamente a su actividad como pintor, artista plástico, se dedica también a la docencia. ¿Eso no es habitual? No es común. Generalmente uno tiene muy buenos docentes que a lo mejor no se dedican por cuestiones de tiempo al arte o al revés, muy buenos artistas que no se dedican a la docencia. Esto sería fruto de su capacidad impresionante, ¿no? Sí, seguramente, sí. A él le gustaba mucho la docencia. ¿Pablo? Sí, lo que dice Gigi, él va a armar, no solamente daba clases y era un maestro, sino que va a armar una escuela de artes. Es armar la escuela de artes de Tucumán, que es una escuela que se hizo de la nada, a partir de un ministro de Educación y Cultura que había allá. Es muy linda la historia, es un poco largo, otro día se las hago, me la contaron los tucumanos, pero él va allá, se va a Tucumán en esa época, arma la escuela de arte y lleva gente muy importante también para dar clases. Y ahí va a armar toda una línea, toda una forma de interpretar el arte a partir de esa escuela. O sea, él era un maestro, arma una escuela y además era un creador extraordinario. Se puede decir que creó, estamos teniendo una pequeña introducción, ya vamos a ir al estilo, a qué le hacían sus colegas a su recorrido por Europa, pero se puede decir que creó un estilo nuevo, inventó algo nuevo en la forma, se hablaba de los ojos grandes, de los trazos definidos, de la geometría, al traer también todos estos conocimientos de Europa, esto le ayudó mucho a él, ¿no? Sí, seguramente la fuente de inspiración es la mujer de él, que es Germaine, que es una francesa, que se caracterizaba justamente porque tenía unos hermosos ojos muy grandes. El amor lo condujo por esa vida. Se ve que sí, y que lo aplaman en muchas de sus pinturas, en sus retratos, ¿no es cierto? Él, básicamente, desde el punto de vista pictórico y conceptual del arte, él, cuando gana unos premios muy importantes acá, en esa época los premios, nosotros hablábamos con algunos colegas, con dos o tres premios se fue a Europa, se llevó en un año, o sea, Argentina... ¿A cuánto cotizaría el dólar en esa época? No, pero había todo una... era una argentina que se estaba formando, estaba haciendo sus escuelas de arte, estaba promoviendo a los artistas, y él se fue a Europa y va a participar activamente, va a ser uno de los principales del grupo París, en el taller de André Lott, que ahí se estaba haciendo, se enseñaba el post-cubismo. Y él tiene en sus obras, muchas de sus obras, toda la impronta de Lott y la agencia de Lott. Después él se va a empezar a independizar un poco más y va a sentir la influencia muy fuerte del muralismo mexicano. No hay que olvidarse que Spilinbergo estaba afiliado y era un activo participante político del PC. Por eso es la otra faceta también de Spilinbergo, era un hombre de una personalidad total. Alcanzando a participar en política personalmente, no solamente de dinero. Acordate que el muralismo mexicano, todo ese movimiento muralista mexicano, los muchachos eran de armas llevar, o sea, no solamente pintaban, eran revolucionarios. O sea, Siqueiro, Orozco, Rivera, Frida Kahlo, no eran así nomás. O sea, digamos, tenían una participación en la revolución a través, y su estética también la trataron de influenciar. Y esto, Spilinbergo, Urruchúa, Berni, Castañino... Ellos tratan de traer el muralismo y ponerlo en práctica en la Argentina, inclusive crean un taller de mural, pero no, lamentablemente no tiene muchos seguidores el muralismo aquí en la Argentina. Y al regreso de Siqueiro, ellos hacen un intento, un par de intentos más, inclusive en su casa de Unquillo hay unos murales pintados por Spilinbergo, pero no da su fruto el muralismo aquí en la Argentina. Lo traen a Siqueiro. Siqueiro, hay una película, Siqueiro, que era el gran personaje, cuentan mis profesores, los que han sido mis maestros, que cuando lo van a recibir, Siqueiro venía con una pistola en el cito. ¡Caramba! Y va a ser el famoso y mítico mural en la Quinta de Botana, que ahora está recuperado, está en el centro, creo que en el Centro Cultural del Bicentenario. Está en el Tartal Abandono, ¿no? Y ahí participa, no, ha sido restaurado. Por eso, por eso, estaban en el Tartal Abandono, fue noticia del hecho. No, lo habían sacado y lo estaban por llevárselo afuera. Y ahí participa Spilinbergo con estos jóvenes, Urruchúa y varios Berni. Los de Galerías Pacíficos. Sí. En el mural de Botana. En el mural de Botana. Y después también en Galerías Pacíficos. Claro. Después ellos trabajan por su cuenta en las Galerías Pacíficos, con Berni también y con Castañino. Y creo que hay un pintor más también de... Colmeiro. Colmeiro, que era uruguayo, creo que era. Bueno, trabajan también en el mural de las Galerías Pacíficos, en los techos, en la cúpula de la Galería Pacífica. Un trabajo increíble. Que estuvo muy deteriorado. Sí, muy deteriorado en los 80, después se lo recupera, se hace la Galería Pacífico. El shopping ahora, pero los murales han sido restaurados. Y ese fue el primer intento grande de copiar y seguir la tradición mexicana, que ya estaban los mexicanos haciendo en el Palacio de Bellas Artes. Y ahí quedó lo más. Y ese mural tiene un fuerte contenido social y político también, a diferencia del de la Quinta de Bogotana, que estaba en Don Torcuato, en una bodega, en una parte baja, y que era más de carácter, más íntimo, porque estaba en una quinta de una familia, en una casona. Y ese mural quizás sea un poco más lírico, digamos, no está tan comprometido. Y ellos lo denominan ejercicio plástico, justamente porque inclusive implementan técnicas de proyección de imágenes para después plasmarla en la pared, una pintura al fresco, y que no se habían puesto todavía como método de trabajo en la Argentina, ese sistema de proyección de imágenes y trabajar sobre la pared. El hecho de innovar también hace que una artista... Claro, ellos por eso lo llaman, que dicen que es más una gimnasia, un ejercicio plástico. Sí, ya los mexicanos, ya Siqueiros, había estado experimentando con la piroxilina. Habían salido del fresco tan directo, o la técnica tradicional, estaban experimentando con eso. Han tenido problemas después con la conservación los mexicanos, pero ya los han restaurado todos. Claro, pues esa experiencia también, por ahí, con el tiempo se sabe si resultaron o no, ¿no? Porque el material es... No, ahora las nuevas técnicas son increíbles. Las pinturas hoy sobreviven al aire libre mucho más que en esa época, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Vamos a ver su experiencia por Europa y la visión de sus colegas respecto a lo que traía Spilimbergo para ofrecer al mundo. A ver. Luego de juntar algunos pesitos producto de algunos premios, se va a estudiar a Europa. Luego de viajar por Alemania, Italia, recala en París. Y durante tres años trabaja con André Lop, el gran maestro francés de aquel entonces. En París conocerá a su mujer, a una deliciosa francesa que se llamó Germaine y que fue la modelo preferida de sus hombres. De regreso en Buenos Aires, a fines de la década del 20, comienzan los sucesos, los grandes premios. Creo que pocas veces ha habido un artista tan respetado, querido y admirado como Spilimbergo. ¿Y saben por quién? Por la gente más importante para un artista. Por sus colegas. Bueno, entre los pintores nuestros, nuestro gran admirado por toda nuestra generación fue Spilimbergo. Fue el gran pintor. El gran pintor. Cuando él fue profesor en la Academia Purredón, los alumnos siempre decían, hay que llegar al cuarto año, porque en el cuarto año enseña Spilimbergo. No es ninguna novedad que Spilimbergo fue un gran maestro. Yo prefiero recordarlo a través de una anécdota de la cual hay un testigo, que es Miguel Dávila, cuando éramos estudiantes en la Universidad de Tucumán. Yo estaba en mi taller pintando una figura de tamaño natural. Llegó el maestro, miró el trabajo, miró el modelo, me miró y me dijo, tome ese cartón de 70 a un metro, pártalo por la mitad, esa mitad, pártala por la mitad, esa mitad vuelva a partirla por la mitad, y cuando solucione ese problema en pequeño, dice, intente con algo más grande. Estudiar con Spilimbergo, que era un clásico, un clásico italiano, con un dibujo tan sólido, tan estructurado, significaba un reto realmente para un alumno. Bueno, ahí está. Entonces, la mirada de sus colegas y la admiración, ¿no? Lo admiraban realmente. Sí. Los de la época y los posteriores, que lo miraban como un gran maestro, como señalaron ustedes, la posibilidad de tener a un artista de esa característica, que también dé clases, y que pueda dar indicaciones precisas para marcarle camino a alguien que tiene un sueño y por ahí está equivocado. No hay mucha gente así, y digámoslo también. Sí, digamos, Spilimbergo, hay un poco lo dicen, era un italiano, la vieja tradición italiana nueva, con el poscubismo que le estaba de Andrés Lott, pero esa cosa del maestro que señala el camino de manera que solamente por el hecho de decirlo, señalarlo, el alumno lo sigue, porque hay una fe ciega, y eso lo tienen solamente los grandes maestros. Y eso era Spilimbergo, porque le marcó el camino a Berni, le marcó el camino a muchos más, y lo respetaban casi de una manera así como un dios, o sea, lo querían y lo respetaban muchísimo, independientemente de que además que era un gran maestro enseñando, un gran pintor, ha sido un gran pintor, un gran pintor, un gran dibujante. Antes de ir a Europa y después de su regreso, después de esa experiencia en Europa, ¿cuáles son las diferencias más fuertes? ¿Qué trajo en definitiva de allá? Claro, Yo leía, por ejemplo, a Diana Wechler, que ella escribe mucho, ha investigado mucho sobre Spilimbergo, y bueno, cuando él cursa en la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, comenta a Diana que hacían un tipo de dibujo académico, un tipo de pintura muy académica, inclusive un poco cerrada también, y cuando él va a Europa, su visión cambia totalmente. Estas primeras enseñanzas son muy buenas para él, pero en 1925, que él hace su primer viaje a Europa y recorre Italia, ve todo la cuestión del muralismo, también los frescos en las distintas iglesias, queda realmente impactado, además toma mucho de la cultura greco-latina, del renacimiento, de las pinturas murales, de la pintura clásica, digamos, que se veía en Italia, y más las enseñanzas en los talleres de Lot, y de la gran chomía que antes había, cursaba casi paralelamente, él, confluyen en él varias ideas, digamos, no solamente es la visión cubista y clásica, sino que también estaba el desafío de hacer una pintura nacional, con todos esos aportes de la cuestión arcaica que tiene lo clásico, más el poscubismo, Cezanne, y la pintura moderna que había en ese momento en Europa, los pintores del 900 italianos, él tiene esa cuestión de dejar la impronta del lado identitario, de que se note que es una pintura nacional, donde se refleja también lo social, entonces él tiene un periodo de producción que es un poco, son cuerpos muy robustos, a la manera italiana, pero también tienen la impronta del cubismo en el tratamiento de los volúmenes, de los planos, de la figura geométrica, y además son temas que tienen que ver con lo nacional nuestro, los paisajes, los lugares donde él transita, por ejemplo en San Juan, él antes, por ejemplo, tenía una impronta más impresionista, quizás en sus primeros paisajes, que después eso, después del viaje a Europa, trae toda esta influencia, toda esta carga, y que se va a reflejar, por ejemplo, en las terrazas, en las series de terrazas que pintan. Bueno, después de la pausa vamos a profundizar sobre el subestino, vamos a conocer un poquito más sobre el subestino para comentarle a la gente cuál era la característica distintiva, entonces, de este gran maestro que estamos conociendo hoy aquí en Debates por Canal U. Estamos en la pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!